Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar abriendo un paquete de Shein. Aquí lo tengo. Pero, por si no sabían, Shein tiene muchísimas cosas, una gran variedad, para decorar la casa, cositas que nos pueden ayudar si te estás moviendo. Ahorita es moving season, temporada de movernos de casa. Mucha gente ahorita es cuando aprovecha y se mueve de casa, de departamento. Así que, en esta ocasión voy a estarles mostrando cositas que elegí para darles ideas a ustedes y les voy a estar mostrando cómo los uso. Les voy a tratar de dejar todos los links abajo en la descripción, así como un código de descuento de 15% que puedes aplicar para ahorrarte un dinerito a la hora de pagar. Así que, aprovechen y usen su código. Aquí está en pantalla. 15% de descuento de Shein. Y, pues sí, este video está siendo patrocinado por Shein. Así que, muchísimas gracias por trabajar con nosotros. Y, ya quiero ver. Yo escogí todo. Y, son cosas diferentes para diferente área en mi casa. Así que, quiero mostrarles. Ya tengo mucho tiempo que había visto muchas cositas de estas. Y, ya he ordenado uno que otro gadget, por decirlo así. Pero, miren, lo primero les voy a ir mostrando conforme van saliendo. Vi este, creo que es un tapete. Creo que les voy a dejar las tijeras a la mano. ¡Oh, nice! Es un tapete y les voy a dejar exactamente al que yo agarré. Y, este justo lo quería para aquí, para la cocina. Ya sea como aquí para el área de los trastes. Me gusta que tiene como gomita abajo, puntitos de gomita para que no se resbale. Que es peligroso. Lo que me gusta es de que es suficientemente grueso para servir de tapete. Pero, también, no se siente tan pesado que lo puedes echar a lavar. Que me encanta. Porque, en ocasiones, quieres lavar algún tapete y están demasiado gruesos y no caben en la lavadora. Bueno, enseguida está este bote que agarré para el agua. Vienen en más colores. En lo personal me gustó este. Viene desde las 7 hasta las 9 de la noche para tomar agüita. ¿Qué más agarré? Vamos a ver qué es esto. Sí, estuve viendo que en la sección de home de Shein, tienen un montón de utensilios para la cocina, cucharas, platos, trastes bien hermosos. Y, encontré este. Nada más que lo saqué. También tienen cositas para la cama, colchas y sets. Yo agarré algo de eso también. Miren qué hermoso. Es un salserito. Miren, se me ocurre que hasta en tu área de maquillaje lo puedes utilizar como para poner algodones o hisopos, se llaman. Para los oídos. Y, no sé, otras cositas, pero lo puedes usar también como salserito. No sé, la cebolla, el cilantro y el limón. O chile verde, rojo y otro rojo. Se me hacen bien bonitos como presentación. Les digo que para decorar también está bonito. En un baño tal vez también. Como es temporada de moverse o viajar, de vacaciones, todo eso, se me ocurrió agarrar estos, son joyeritos. Este es más grande y aquí metes tus aretes que son como de piquito. Aquí anillos, cadenitas, otras cosas. Y creo que tiene, ajá, otro segundo. Que aquí se acomodan las cadenitas y las cadenas para que no se te enreden. Para viajar, está buenísimo. Encontré este grande. Y agarré este pequeño también. Creo que también, ajá, también es un joyerito. Pero más pequeño, ya sea que no necesitas llevar tantas cosas para un fin de semana o unas vacaciones más cortas. Te llevas el chiquito o el más grandecito. La verdad los dos están bonitos. Creo que este costaba únicamente dos dólares. Y este, no sé si cinco o ocho. Pero se me hacen bien. Y este lo puedes ajustar a más separado, más junto, como quieras. Eso grande que ven arriba son... Son unas fundas para el colchón. Pero de verdad quiero ver si le quedan. Encontré estas cosas para decorar la casa también. Que es como una cara con unas manitas así. Y... Vamos a ver esto acá. Esto para el baño, para la oficina. Que es para meter los Kleenex. Y este tienen de diferente tamaño. Tienen unos más pequeños y unos más grandes. Creo que este era... No creo que era el más grande. Metes los Kleenex y le pones su tapadrita. Y se ve... Se ve nice, se ve elegante. Modernito, se ve bonito. Creo que este es un tapete en forma de oso. Y lo agarré ya sea para el cuarto de Dailin o Danielito. Y hay diferentes tamaños. Miren. Como lo tiras en el suelo. Y es un osito. O para un baño también queda bonito. Es peluche completamente. Y en la parte de atrás es tipo gamusa. Esto es una cobija y viene como sellada o cerrada como compresión. ¿Saben qué es lo padre? Que había cobija como en forma de tortilla. No en forma. Como diseño de tortilla. Pero se me hizo bonito este. Este es como de vaquita nada más. Siren que estamos aquí en el sillón o en el cuarto o viendo tele o algo. Necesitamos una cobijita. Miren qué amplia está. Esta es la más grande. Hay otra más pequeña. ¿Saben? Me gusta mucho hasta para viajar. Siento que no toma tanto espacio. Y de vaquita. ¿Está bonita o no? Aparte se ve bonita como hasta decoración. Creo que estaban bien económicas. ¡Oh! Miren. Agarré este bote también. Y se me hizo que se veía muy... Muy nice. Como le puedes poner unas rodajitas de limones. Unos pedacitos de fresa. Y se ve bonito. Tienen en color negro también. Y tiene también su... Horario aquí para que... Vayas tomando agua. Esto me tiene emocionada. Quiero ser más así como organizar en estas cositas. Este es un set. Son contenedores para poner y organizar lo que son jabón de manos, champús, acondicionadores. Es como el champú, acondicionador. O miren, tienen sus stickers. Pensé que ya venían pegados. No. Viene con sus stickers y ya tú se lo pegas. Ya sea que quieras que... O se vea así. Negros son de plástico. Yo pensé que iban a ser de vidrio. Cosa que me daba miedo porque... Si estás en la ducha y tienes las manos mojadas y agarras esto y es de vidrio, como... Siento que se te cae, ¿no? Y ya le pegas este. Hay más diseños diferentes si quieren checar. Pero este es un set. Vienen tres. Esto, si no me equivoco... Lo voy a abrir porque me voy a equivocar y no sé qué es. Creo que es una punta para el colchón. Y yo tengo mi colchón es king. Así que lo agarré king. Ahorita las voy a llevar para que vean y vamos a ver si sí le queda o no. Bueno, estos está bien porque no se ensucia tu colchón. Se puede quitar y lavar. Y aparte le da como un poco más de comodidad. Siento yo, no está muy grueso. Simplemente es más como protección. Si tienes niños, a lo mejor hasta lo mancha uno con el periodo también. Entonces, para que no tengas esas manchas en el colchón o en una funda de estas, es más fácil de quitarse, lavar o reemplazar. Más económico que un colchón entero. Yo les recomiendo 100% estas fundas. Yo tengo en todos mis colchones aquí en mi casa. Les pongo fundas así porque nunca falta lo que pase. Ahorita vamos a ver si sí le queda. Y este es un set de, dice que duvet. Vamos a tratarlo también ahorita. Y también es en tamaño, pues, king. Creo que tienen hasta California King. Y esto, no sé, pero creo que también es como una, es una sábana, pero de peluche. Que siento que va a estar nice. Como para, primero va esa y luego va esta. Y es de puro peluche. Ya sé que las quieres lavar antes de usarlas. Les voy a enseñar cómo se ha puesto porque así a lo mejor no me alcanzan a agarrar la onda. Oh, esta cosa. Viene súper bien envuelta. Esta sí se puede como quebrar, pero viene bien protegida. Son de estas como para poner un incienso aquí. Y queda el palito así parado. No tengo ninguno a la mano, me parece. Pero se va cayendo la ceniza aquí en la manita. Se me hizo bonita. Es una mano como decoración, pero me gustó más que nada como para ponerla donde me alisto. Y a lo mejor colgar, este, poner los anillos que me pongo, si te los quieres quitar. Poner una cadena. Miren, ahí metí los anillos. En todos los dedos le puedes meter anillos. Una cadena también. Hasta aretes, argollas. O poner cositas que no se te olvide. Preste un billete metido ahí. Ya nada más quedan dos cosas. Vamos a ver qué es. Hay un montón de cosas para organizar tu casa. Les digo, es temporada donde la gente aprovecha por el clima para moverse de hogar. Y creo que esto les vendría muy bien a muchas personas para organizar, ya que se está moviendo uno. O simplemente limpiar un espacio que ya tenemos y reorganizar nuestro espacio, nuestros productos, el baño, la cocina. Este viene en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas. Siete piezas de cubitos de distintos tamaños para lo que necesites. Ya sea que los quieres usar juntos o separados, completamente opción de cada persona. Vienen en distintos colores también, si están interesadas. Miren, vienen chiquitos o los puedes organizar dentro de los más grandes. Voy a ver cómo los organizo. Última. Esta es una cosita para como poner postres. Va así. Ahorita lo armo y les enseño. No es, es acrílico, no es de vidrio. Ok, muchachas, aquí estoy tratando de poner la funda, el cubre de colchón blanco. Y les digo que agarré talla king size porque ese es el tamaño de mi cama. Y quedé sorprendida de lo bien que quedó. La verdad se metió bien en todas las esquinas. Pensé que tal vez iba a estar pequeño o muy grande. Y la verdad quedó muy bien. Hay de todos los tamaños, también distintos diseños si están interesadas. Cosa que se me hace que está súper bien porque están súper económicos. En otros lugares están más caros. Y cubren muy bien. A mí me encantan. Les digo, yo tengo en todas mis camas y les recomiendo 100% tener uno para proteger nuestros colchones. Y aparte, cuando tenemos peques, es más difícil mantener un colchón limpio cuando están chiquitos que tiran la leche y así. Ahora estoy tratando de medir la colcha, más bien la funda, ¿no? De peluche. Y también quedé así con la cara como, ¿what? Sí quedó súper bien. Creo que la puse al revés. Me hace que esa rayita clara era para abajo. Pero igual nada más la puse para ver cómo quedaba. Y quedó muy bien. Esa también tienen en diferentes colores. Y está súper suavecita. Ya la traté. La lavé y luego las puse otra vez. Y muchachas, quedó exactamente igual. No se encogieron. Quedaron muy bien. Me encantan. Me encantaron. Ok, ahora es momento de tratar el duvet. Anteriormente ya he tenido de estos. Y he batallado un poquito para meterlos. Pero la verdad, con este no batallé nada. Tenía miedo que no iba a poder meter bien la colcha y todo. Pero miren, súper fácil que entró. Y viene con dos almohadones. Así que está padre. Creo que hay una forma fácil de colocarlo y meter el edredón. Creo que si lo volteas al revés y es bien fácil. La verdad, no batallé absolutamente nada. Nada más tendía así el duvet en la parte de arriba de la cama. Y agarré mi colcha. Y agarré las esquinas. Y le jalé. Y así de fácil se metió. Como les digo, no batallé nada. Pensé que iba a batallar y que no me iba a quedar. Pero no. Fue muy fácil meterlo. Aquí estaba dudando un poco de mí. Pero miren, metí las dos esquinas. Y voilà. Y ya cuando quieres lavar tu colcha, nada más lavas la funda. Y es mucho más fácil que estar lavando toda la colchota cada vez. Miren qué bonita se ve el duvet. Quedó bien. Y si tienes una colcha vieja que no quieres reemplazarla. Porque si suelen estar costosas, puedes comprar una funda de estas. Es una buena opción. Tienen diferentes colores. Creo que tienen colores más oscuros. Rosa, azul y así colores. Y como estilo silky. Como es buenísimo para no dañarnos el cabello ni la piel. Así que vamos a ver. De abajo dejé esta gris. Puede que la blanca se viera más bonita. Pero esta se ve cómoda. Así que me encantó. Viene con dos cojines. Y les digo que tienen un montón de colores diferentes. Miren muchachas, pequeños toques. A esta carita le voy a meter flores. Así se me ocurre. Y puse aquí el agua. Aparte que bebes en la noche. Se ve bonito. Y voy a encender una vela. Miren, me gustó la figurita de la cara para ponerle flores. Así es como la tenían en la página de Shein. Así que fui y busqué unas florecitas. Y las estoy cortando para colocarlas aquí. La verdad se ve bien bonita. Tienen en color... Creo que es dorado también. Y están bien económicas. Las cosas que les estoy enseñando en este video, muchachas. Para que pasen. Chequen. Y me encantó como se ve. Quité esa otra del cuerpito. Y mi botellita de agua me encantó. La he estado usando todos los días desde entonces. Me encanta. Me mantiene el agua súper fresca. Y miren qué bonito. Para poner la joyería que te quitas en la noche. Que no se te pierda. Aquí. Al lado de tu cama. Se ve nice. Ahora voy a pasar los productos a los contenedores. Y para que esté aquí en este baño. Primero pues te aseguras que esté limpio. Y donde se da el centro el sticker. Miren qué bonito se ve. Este es el shampoo. Voy a tratar que me quede el panel giros. Ahora estos contenedores me gustaron bastante. Creo que voy a estar comprando más para colocar en el otro baño. Y estuvo fácil vaciarlos. Y se ve bonito. No sé. Siento que le da un toque extra y diferente a nuestra casa. Como más organización. No sé. Toma poquito tiempo. La verdad. Súper fácil. Y hasta los niños querían ayudar. Pero me encantó. Y se ve padre. Se ve bonito. Y miren el tapete también está bastante amplio. En mi opinión. Se ve bien. Me encantó. Me encantó. No sabemos dónde lo vamos a poner ahorita. Ahí está por el momento. Pero me gustó. Tienen más. Así que si gustan ver. Y estos joyeritos para viajar. Están súper bien. Si voy a estar saliendo de vacaciones. Obviamente me los voy a estar llevando conmigo. No olviden de usar el código de descuento para un 15%. Aquí se los dejo en pantalla. Úselo. Es por tiempo limitado únicamente. Pero sí. Ahora. Para organizar. Este cajón. Me encantó los contenedores pequeños. Porque se ve como más limpio. Transparente. Me gustó. Estuve organizando mejor este cajón. Saqué cosas que no uso. Lo que nada más tengo ahí. Y me quedé con lo que tenía. Y así quedó. Me gustó mucho. Chequen los links. Y nos vemos en el próximo video. Muchachas. Hasta luego.